Un día estaba Candy muy triste. Su querido Bert la encontró llorando en la sala. Y él tenía pensado decirle unas palabras que podrían no solamente servirle a ella, sino a muchas personas más que pudieran estar pasando por situaciones difíciles actualmente. Entonces consideró que su pequeña pecosa no iba a sufrir. Todos tenemos en algún momento dificultades, unos más que otros. Ya sea porque se meten en problemas, porque les gusta meterse en problemas, o porque sencillamente la vida, en lugar de ponerles cosas bonitas, les pone también trampas. A pese a que las personas sean buenas. Hay un libro que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y bueno, una de estas cosas es también la ingenuidad, creer en los demás. Pero el ideal es no dejarte ser quienes somos, porque hay quienes nos gustan de verdad, en el fondo, compartir. Pese a que haya gente que sea mala, no importa. Vivimos para dar, para ofrecer. Albert se acercó a su pequeña y le dijo unas palabras que no solamente le iban a servir a la pequeña, sino a muchas más personas que pudieran estar pasando en este justo momento, un momento triste. La tristeza, pues es una decisión. Tú decides ser feliz o triste. Lo único que no tiene solución en esta vida, pues es la muerte. Pero, pero hay que sonreírle a la vida de todas maneras. Albert se acercó a su pecosa y le dijo, Candy, ¿qué pasa, pequeña? Yo siempre te he dicho que tú eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. ¿No lo recuerdas? ¿No recuerdas eso, Candy? Sí lo recuerdo, Albert. Pero, es que no puedo evitarlo. Candy, mira. Yo sé que... Todo es muy difícil, pero mira, estate tranquila. Cuando aceptes que tus problemas son solo tuyos y de nadie más. Porque es el primer paso para superarlo si te hace ver que tienes el control de tu propia vida. Tú puedes solucionarlo con un chasquido de tus dedos. Si hay cosas que de pronto no se solucionan a la primera, queda la esperanza. Recuerda no dejar de sonreír nunca. La vida empieza cada cinco minutos, Candy. Cada cinco minutos podemos decir, quiero ser feliz, voy a ser feliz. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo, pequeña. Recuérdalo. Lo sé, Bert. No importa si fallaste ayer, hoy tienes la oportunidad de intentarlo otra vez. No importa si fracasaste, no importa si emprendiste algún proyecto, aprendiste. Hay gente que no se atreve a hacer nada en esta vida porque le tiene miedo al fracaso. Pero hay gente que lo ha intentado y cuando no ha ganado, siempre ganan. Ganan sabiduría, experiencia y aprenden. Por eso hay gente que lo intenta mucho, muchas veces, por muchas fuentes y gana, gana y gana y se acostumbra a ganar. Y las veces que no gana, bueno, hay quien, si gana, aprende, aprende muchísimo y se hace mejor persona. Un error es una oportunidad perfecta para volver a intentarlo con más experiencia, como te lo digo, pequeña. Sí, Albert. Todo es una oportunidad para crecer o un obstáculo que evita que crezcas. Eres tú quien lo decide, Candy. Encontrarás significado en la vida si lo creas. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. El optimista ve oportunidad en toda dificultad. Siempre tendremos que agradecer nuestros problemas. Si hiciéramos lo mismo con nuestras alegrías, seríamos mucho más felices. Nosotros siempre pensamos en lo malo, pero ¿y en lo bueno? La vida es muy hermosa, Candy. Nada más asómate por la ventana y mira, mira la magnificencia del mundo y de la vida. La vida, el sol, las aves, las nubes. Vivimos en un planeta maravilloso. No nos falta nada, Candy. Solo determinación. Pero es que tú no entiendes lo difícil que es por lo que estoy pasando. Sí, yo sé. Yo sé, pequeña. Pero hay gente que le ha pasado lo mismo incluso. Tenemos dos personas. Una a la que le han sucedido cosas malas y se queda sufriendo toda la vida. Y a otra a la que le suceden esas cosas malas y surge y sale adelante. Perdona a quienes le han hecho daño y sale adelante. Bueno, yo digo que lo más importante en la vida es de pronto complementarse. Buscar un buen empleo. Y si no es un buen empleo, entonces que sea por lo menos un empleo. Y ya uno, si uno se pone en las filas, si uno trabaja como debe ser y hace las cosas como las tiene que hacer, no hay nada, nada tiene por qué salir mal. La gente suele mirar al lado negativo de lo que no puede hacer. Siempre mira al lado positivo de lo que sí puedo hacer. Y te voy a decir una cosa, Candy, para que la recuerdes siempre. La gente sufre de más miedo, incluso más miedo de cosas de la vida. En lo que más la gente tiene miedo es en la vergüenza al público, a cometer errores, al fracaso. Pero, ¿qué? A veces intentamos las cosas y nos salen como quisiéramos. Bueno, muy bien. Podríamos volver a intentarlo y esta vez sí podría salirnos bien. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Es crucial que permanezcas con una mentalidad positiva. Fueron semillas mis errores. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Vales mucho. Y tienes todas las capacidades y las cualidades para erradicar todos los males que hayan en ti. Cree en ti. Nada más. Cree en ti. Si necesitas un amigo, aquí estoy siempre para ti. Solo te puedes cambiar a ti misma. Pero a veces, eso lo cambia todo. Disfruta de la vida que son dos días. Deja de lado el dolor y la melancolía pequeña. Si la vida te da un limón, pues haz limonada pequeña. Gracias, Albert. Despertamos en otros la misma actitud mental que tenemos hacia ellos. Todos estamos aquí por una razón especial. Deja de ser un prisionero de tu pasado. Conviértete en el arquitecto de tu futuro. De verdad, olvida tu pasado. No nos sirve de nada. O tú crees, Candy, que el pasado nos aporta de alguna manera. O nos está ofreciendo algo en el presente. No. Bueno, entonces no hay que vivir del pasado. Ya pasó. Tú estás en el presente. Disfrútalo, gócelo, sonríelo. Si tienes cosas por pagar, págalas. Trabaja doble si es que debes algo. Sé justo con las personas a las que les debes. Aprende a perdonar. Olvida. Olvida todos los problemas de tu pasado. Vuelve y te digo, deja de ser una prisionera de tu pasado, pequeña. Conviértete en la arquitecta de tu futuro. No te aferres al pasado. Busca una nueva historia que vivir constantemente. De seguro vivirás cosas maravillosas. Eso sí te lo digo con certeza. Desecha todas las tristezas y melancolías. La vida es amable. Tiene pocos días. Y tan solo ahora la hemos de gozar. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Eres capaz de mucho más de lo que estás pensando, imaginando o haciendo ahora. Ánimo y tensión son cualidades de los grandes. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Nosotros valemos por quienes somos. Eso es lo más hermoso que hay en ti. La persona que tú eres. La felicidad no es algo hecho. Previene de tus propias acciones. ¿Cómo voy a vivir hoy de acuerdo al mañana con el que estoy comprometido? La sonrisa no puede ser esporádica. Tiene que convertirse en un hábito pequeño. Ya te he dicho siempre, eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Créeme. Yo te creo. Hoy es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para convertirse. Convierte tus fracasos en logros y tus errores en lecciones. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero y tu vida entera. Será imposible hasta que lo consigas. Una actitud fuertemente positiva creará más milagros que cualquier droga. Eres capaz de mucho más de lo que estás pensando, imaginando o haciendo ahora. La única diferencia entre un buen y mal día es tu actitud. No existe el fracaso definitivo. Solo son pequeños errores que te acergan un poco más al éxito. Si has tropezado muchas veces, Candy, no importa. Cada pequeño tropiezo te acerca al éxito. Todo puede tener belleza o lo más horrible. No pienses que puede ir mal. Piensa en todas las cosas que pueden salir bien. Sin una confianza humilde pero razonable en tus propias fuerzas, no puedes ser exitoso o feliz. Tú eres un diamante. Nadie puede romperte. Recuerda eso, Candy. Tú eres un diamante y nadie puede romperte. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Y recuerda, si la vida te da limones, haz limonada. Y no vivas en el pasado. Ya pasó. Ánimo. Si tienes alguna dificultad, pues ponle sentido lógico, pequeña. Si tú le debes dinero a alguien, debes pedirle que por favor sea piada de ti y que te dé una esperita para que puedas solucionarlo. Trabaja duramente en lo que sea. Bueno, tampoco sin ir a dañar tus principios y tus valores. Es un trabajo que esté acorde a ti. Y trabájalo con dignidad. Y ve pagándole a esa persona a la que le debes. Alguna entidad bancaria. De a poquito, de a poquito, te la conciencia tranquila. Ve haciéndolo. Rodéate de gente buena, de gente que te quiere. Porque todos nosotros aquí en la familia Andri, todos los del clan Andri, te queremos. ¿Estás de acuerdo con eso? Tienes personas maravillosas que te rodean. Solo que, bueno, tienes que dejar ese orgullo y buscarla de vez en cuando. No lo olvides. No lo olvides. Eso es por la parte monetaria. Por la parte espiritual de la compañía. Sé que de pronto si te hace falta alguien, si alguien se fue de tu vida, porque Dios lo ha llamado a su puerta de su reino. Entonces, tienes que entender que el ciclo de la vida es así. Y ha pasado a mejor plano. Y esa persona no querría que tú estuvieras triste. No lo querría. Claro que te hace falta. Pero trata de tomártelo con optimismo, con calma, con entendimiento. Y llora. Llora muchísimo, porque eso te genera paz. Ahora, si tus problemas son de salud, pues debes cambiar tus hábitos. Debes comer bien, hacer deporte, para que no tengas ningún malestar y puedas empezar a mejorarte. Si de pronto las circunstancias han puesto en ti una prueba muy grande y una carga, pues recuerda que no estás sola y no necesitas estar completamente parecida al resto de los mortales para ser feliz. Si te falta algo en tu cuerpo, no te preocupes. Algún defecto físico, no te preocupes. Qué bonito que todos seamos diferentes. Qué bonito que haya diversidad. Qué bonito que no a todos les guste el reggaetón. A mí no me gusta pequeña. ¿Entiendes? Entonces, sé pequeña, no, perdón. Sé feliz. Sé feliz con lo poco. Valora lo poquito que hay por ahí. O lo mucho. O la grandeza del mundo. Porque recuerda, la felicidad es una decisión. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Y lo más importante. Tú eres un diamante y nadie puede romperte. Candy abrazó a Albert en ese instante. Lloró un poco. Claro que sí. Tuvieron una conversación y él empezó a explicarle que hay que vivir la vida con determinación. Y que no hay que sufrir por nimiedades. Como por ejemplo, la belleza física. Un abandono. Un maltrato. Si vivimos cosas así tristes y demás, eso hay que erradicarlo. Dado el caso de alguna chica que esté viviendo por alguna dificultad, el marido le está lastimando. Esto y lo otro, pues se aleja de esa persona. Va a ser un proceso largo y difícil, pero es posible. Es posible. Pero todas esas cosas ocurren porque hay mucha mediocridad. Hay mucho analfabeta por ahí. Mucho orangután. Entonces, bueno, fortaleza, ánimo, hacia adelante, mirando al futuro. Y bueno, cantidad de cosas pueden pasarle a una persona, pero tiene que luchar por su felicidad. Prometerse un tiempo establecido para lograr su objetivo. Yo, por ejemplo, no quiero estar con esta persona y ya me tiene aburrida, me maltrata, etc. Entonces, en dos semanas lo voy a dejar definitivamente de mi vida. Y lo hacen chicas. Y lo hacen. Ni más faltaba. Porque ustedes valen mucho para ser maltratadas. Y si tienen problemas de dinero, entonces hay que pensar las cosas con cabeza fría y empezar a trabajar copiosamente, disciplinadamente, constantemente. Y de a poquito en poquito todo se irá solucionando. Ya si los problemas son de enamoramiento, no correspondido y demás, pues bueno, hay muchos peces en el océano. A mí por lo personal me gustan todas las bellas pollitas. Para mí ninguna mujer es fea. Ninguna mujer es fea. El hombre debe ser feo y formal. Y respetuoso y educado. Y la mujer debe ser bonita. Oye, es que lo que pasa es que a tal chica le faltaban tres dientes y tenía un ojo torcido. No importa. pequeña. Esa es una belleza muy particular. Porque en gustos colores ese ojito torcido estaba tan hermoso. Esos tres dientes que le faltaban dejaban un hueco tan maravilloso que dejaba que esa sonrisa fuera como un rayo de chispitas. Entonces, bueno, ser feliz, hay que ser felices.